¡Vamos a darle un gran aplauso a la señorita Julieta Fasari! ¡Está grandísima! ¡Pero muy bien! ¡Ya es una señora adulta! Los años pasan. ¿De cuánto hace que una señora hace...? ¿Cuánto hace de grande paz? Hace tres años. Pero yo ya tenía... impresionante. ¿Quién es? ¡Familia! Sandra Mianovic. Canto igual. ¿Cantas? Maravillosamente. Cortame la música. No, era en chico. ¡Cantame Puerto Poyenza! Escuchame, vamos a ser sinceros. Canta Natalia de Negri. ¿Por qué no podés cantar? Sí. Y porque yo tengo un poquitito más de orgullo. ¡Canta Puerto Polenta! Es Puerto Poyenza, que es Puerto Polenta. Sí, Puerto Polenguenza. ¡Puerto Polenta! ¡Puerto Poyenza! Sí. Cualquier cosa. Debajo el cemento, canta la otra. ¿Debajo el cemento? ¿Cuál es Debajo el cemento? Me contaron. Debajo el asfalto. Debajo el asfalto. ¿Cuántos años tenés, Julieta? Dieciocho. ¡Epa! Y ya la voz. Dieciocho. ¿Eh? Dieciocho y carminate y ya pará. Es de dieciocho años recién. Pero ya. ¡Cantame Soy lo que soy! Muy linda, sí. Soy lo que soy tampoco. No es Sandra Mianov. Ya está. ¿Laburo bien? Muy bien, por suerte. ¿En este canal? No. No, porque te he visto en la vereda enfrente, pero no. ¿Eh? ¿Dónde estás trabajando? En el 9. Por eso, en la vereda enfrente. Dije, no es acá. Ah. Ah, por eso. En la vereda enfrente se le llamó al canal de enfrente. ¿Entendés? Estoy haciendo un programa nuevo. Todavía no lo vieron. ¿Cómo se llama? Los Hermanos Pérez Conde. Ah, el de Hugo Moser. El de Hugo Moser. Y nosotros estamos haciendo Los Hermanos Pérez Coroll. Ah, sí. Los Hermanos Pérez Coroll. ¿Y cuándo sale ese programa? El dieciocho de agosto a las diecinueve horas. ¡Sandra no quiere tomar nada, Sandra! No, no. No soy Sandra Mianov. ¿Eh? Después le pide un cafecito. ¡Mirá, mirá! Bueno, está, un loco. Bueno, ¿cuándo se te hizo este debate abierto? En marzo, el trece. El trece de marzo. Bueno, van a ver esto porque hay un hecho de violencia terrible, al fin. Dejame que te comenté algo muy gracioso que me pasó. A ver. Dos semanas antes me llamaron a hacer un programa de cable en Chascomús. Entonces yo dije, nah, esto es mentira, esto es para ti, Nelly. Y no fuiste. Entonces dije, no, no, no puedo, muchas gracias. O sea que les pido perdón a la gente de Chascomús porque pobre gente. Era de verdad. Claro, el que te dijeron borocotó dice, este sí, no debe ser para ti, Nelly. Claro, el que borocotó, este no, este es un programa en serio. Y no. Y no. Ni. 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 Ni.